Bienvenido a un nuevo vídeo de Iguias G.S. Worlds, aquí Ibon Richtofen, muy buenas. Muy buenas, aquí Aaron. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros cómo jugar con un amigo, es decir, vamos a aprovechar todo el modo cooperativo en el Monster Hunter World. Sí, ya que al fin y al cabo es una de las características más importantes de este Monster Hunter World, el hecho de poder jugar por fin de una forma cooperativa bastante fácil, por lo que consta de otros títulos de esta saga, y al final es un punto muy fuerte, que a todos los aficionados de esta saga les encanta, al fin y al cabo, el hecho de poder jugar con tus amigos aproximadamente todo el juego. Efectivamente, básicamente menos las misiones críticas que hacen avanzar la historia, como vamos a ver luego, casi todos los tipos de misiones vamos a poderlos jugar en cooperativo, y como decía Aaron, es quizás el aspecto o uno de los aspectos más atractivos de este nuevo lanzamiento de Capcom. No obstante, a Richtofen y a mí no nos resultó del todo evidente la forma de conseguir jugar con otros amigos, decidimos hacer una guía bastante cortita para explicaros a aquellos que también les haya costado un poco y que no sepan exactamente por dónde tirar para conseguir unirse a la sesión de vuestros amigos, pues hemos decidido hacer esta pequeña guía. Así es, vamos a ver, para recapitular, en primer lugar, para poder conectar con amigos, lo más importante que tenéis que saber es que necesitáis haber completado de forma individual las dos primeras misiones. Sí, la de matar a unos cuantos llágaras y después la de conseguir cazar al gran llágaras. Sí, señor. Una vez completéis esos dos, ya os va a dejar uniros a las sesiones, como ya explicó ante Richtofen, que no tengan repercusión en la historia, en la historia de este... La historia principal. Efectivamente, entonces sí que te podrás unir a tus amigos. Así es, la segunda cosa que tenéis que saber es que con el botón Options del mando vais a acceder a una opción específica que os permite invitar a un amigo a vuestro servidor, ¿vale? Esto es lo primero que tenéis que hacer, aseguraos que en el servidor en el que estéis jugando están también vuestros amigos. Una vez estéis ahí, simplemente os tendréis que ir al tablón de anuncios y seleccionar el mismo evento o misión en cargo, lo que sea, que tu otro amigo hayas seleccionado y entonces ya te unirás hasta su partida. Como máximo se pueden cuatro personas, así que no creo que tengáis muchos problemas en cuanto a espacio de amigos y pues ya estaríais en la sesión de vuestro amigo. Efectivamente, es importante destacar que uno de los dos vais a tener que crear el tipo de misión que queréis jugar, ¿vale? Os recomendamos muchísimo que estéis utilizando, lógicamente, alguna forma de comunicación por voz, la que elijáis, la de la PlayStation 4 o WhatsApp o lo que queráis, ¿vale? O incluso una que está en Monster Hunter World, que hay una opción de habilitar el sonido de Monster Hunter World. Efectivamente, el chat online. Y vos podéis hablar por ahí tanto con gente que conozcáis como las que no conozcáis. Efectivamente, y una vez que uno de los dos habéis creado la partida, el otro, cuando acceda el tablón, tiene que dar a la opción acceder a misión. Eso es todo. Simplemente, como veis, primero tener las dos misiones primeras realizadas. En segundo lugar, aseguraos de que estáis los dos jugando en el mismo servidor, de tal forma que uno de los dos puede invitar al otro con esa opción de invitar a un amigo. Y en tercer lugar, uno de vosotros va a crear una nueva misión y el otro, cuando acceda al tablón, una vez que tu amigo ya haya creado la partida. Seleccionas la misma misión que la haya tomado y ya está. Es tan simple como eso. Efectivamente. Está claro decir que en el momento que tengáis cualquier duda o tengáis sugerencias de guías que nosotros podamos realizar en este canal, pues simplemente nos lo dejáis en los comentarios y barajaremos las posibilidades de hacerlo o no hacerlo. Así es. Como siempre os decimos, muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Esperamos que os haya sido de utilidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete para saber cuando traemos nuevas guías al canal y nos veremos pronto. Hasta siempre. Hasta la próxima.